Vamos a salir a probar este Audi Q7 de primera generación, eso sí, restyling ya, año 2010 y 240 caballos. Y lo exclusivo del coche, ahora veréis qué es. Madre mía, con lo que cuesta sacar este más pegado de concesionario. Muy buenos días a todos, pues nada, nos encontramos ahora con Jaume, revisor de aquí de Barcelona, y estamos revisando, no me gusta decir esto, pero va a ser que sí, es un unicornio. Y no es un unicornio por el modelo de coche en sí, sino más bien por el kilometraje. Tiene el coche de 88.000 kilómetros, es nacional, único propietario, todas revisiones al día, así que, ¿qué más se puede pedir, no? Pues nada, la verdad que es una unidad, yo pienso que hoy por hoy no hay otra en el mercado igual, pero para nada, ni se acerca. Equipamiento, eso sí, equipamiento medio, el coche se encuentra en un estado pues cercano a estreno. ¿Qué tiene repintado? Tenemos el capó repintado, esta aleta también repinta, la calidad de la pintura, fenomenal, fenomenal. Pocas veces lo decimos, pero cuando las cosas se hacen bien, pues se nota. La verdad que ni se aprecia que está repintado, toda la aplicación de barniz, perfecta, sin ningún canto ni rebaba, perfecto. Faros originales, el coche es del 2010, versión 3.000 TDI, de 240 caballos, todo el resto es original. Para golpes también se ha repintado. Está guapísimo, ahora lo estoy viendo, está en modo Sport, la neumática lo bajo un pelín y la verdad que tiene un aspecto brutal, brutal. Lo ves por el retrovisor de tu coche en la autopista y te asustas de lo grande que es. Llantas S-Line, llevábamos paquetes S-Line por dentro o por fuera. Llantas S-Line 21 y las llantas son originales de Audi. Neumáticos están a más de mitad de vida. Discos de freno originales, todavía está la fecha del 2010. Pinzas de freno con las pastillas en buen estado todavía. Así que todo está en pleno uso, no hay que sustituir nada. Las llantas sí que tienen algún que otro roce. La pintura es que está impecable. Ningún toquecito, pintura original. Este lado lo mismo, ningún toquecito de portazos ni nada. Las molduras, todas estupendas. Vamos a pasar al interior para que veáis cómo es un Q7 del 2010. 13 años de coche con 88.000 kilómetros. Esto no se ve todos los días, ni mucho menos. Estos coches cada vez son menos frecuentes. Tenemos asientos mixtos, cántara y piel. Techo panorámico. Tenemos la pedalera que se está cayendo de Porsche. Ahí tenemos el logotipo de Porsche. Y este es el interior. Impecable. Todas las molduras, que esto se suele picar con el cinturón, queda a gusto. Todo perfecto. Molduras de aluminio aquí, todas impecables. Volante espectacular. Motor actualizado, como siempre. La verdad que es muy buen motor. Todo esto se está desintegrando del aislante de la tapa. Es muy normal. El coche al final tiene 13 años y estas cositas son normales. Tenemos esta bancada. Los inyectores están bien. Pero en cambio en esta bancada sí que tienen un leve rezumes y que hacen que este aislante se pegue. La correa de accesorios está en súper buen estado. Y como es un coche que tiene muchos años, poquitos kilómetros, tenemos la admisión así. Esto es muy recomendable limpiarlo. El sensor de presión de aire también estará saturado. Limpiar la admisión, limpiar la chapaleta, limpiar todas las EGRs y el coche quedará listo. Fluidos y demás. Todo bien. El nivel de aceite está al mínimo así, pero el coche necesita un mantenimiento. ¿Problemas de este motor? Tuvieron problemas algunas series con la bomba de alta presión. La bomba se empezaba a descomponer y metía viruta en todo el sistema. Entonces, si no lo pilláis a tiempo, tendréis que cambiar los seis inyectores, las rampas, los reguladores de presión, la propia bomba de alta presión. Incluso a veces limpiar el sistema o el tanque de combustible para que no quede nada de viruta. O sea, es un dineral. Aquí lo bueno es que como el coche lleva suspensión neumática, no hace falta ni elevador. El propio coche es un elevador y se ven las cosas de manera pero perfecta. Pues nada, nos metemos debajo del coche y es tan fácil de revisar que no nos debe dar problemas. ¿Dónde tenemos que fijarnos? Caja Aisin. Japonesa en un coche alemán. Es bastante fiable. Simple resiste mucho par motor porque esta misma caja se instala en el V12 y que tiene creo que mil newton metro de par motor. O sea, es el doble de lo que desarrolla este motor. Las homocinéticas de los árboles de transmisión deben de estar todas bien sin pérdidas de grasa. La caja, eso sí, no hay indicios de que hayan hecho mantenimiento. Vamos a recomendar al cliente que lo haga y que cambie todos los aceites en la caja. Diferencial delantero, diferencial trasero y la transfer. Fijaros cómo está todo. Todos los elementos están iguales que nuevos, pero iguales. Árbol de transmisión trasero. Todo está impecable, es que está brillante. Vamos a la parte trasera, diferencial trasero. Sin una gota de aceite, palieres, fuelles. Todo estanco, en perfecto estado. Las balonas son de tipo cerrado. Así que son de las más fiables que hay. Pero aquí el compresor sí que suele fallar. Todo está en un estado, la verdad, que impecable. Así que chicos, esto es el Q7. La verdad que es una unidad excepcional. Y creo que es muy difícil encontrar algo parecido en el mercado. Los tubos de escape de mosfiltro de partículas están completamente esterilizados. El coche diagnóstico no marca absolutamente nada. El precio son 24.000 euros, barato no es, pero coche guapo en muy buen estado, sí que es. Un coche de 13 años, cuando las cosas se cuidan, tienen este estado. Bueno, pues aprovecho para contaros cómo va. La verdad que es una sensación muy, muy buena. La verdad que es un gustazo ir en un coche tan nuevo, porque no tienes nada de holguras. La caja cambia, pero funcionamiento delicioso. La verdad que no se perciben los cambios, súper suave todo, el motor suena finísimo. Se nota que no tiene kilómetros, se nota. Y por cierto, que no os he dicho nada, los kilómetros son reales. No vibra, no tiembla, aceleras y tiene tirón 240 caballos. Va súper bien. Tienes un consumo más que razonable. De medio yo creo que gastará unos 10, 12 litros, 13 quizá en ciudad, pero es un coche que pesa más de 2 toneladas y tracción 4, llantas 21, va a gastar. Entonces, nada, agradecer muchísimo al trato de los compraventas y de este concesionario, porque la verdad que es un trato excepcional. Como siempre, hemos venido ya más de una ocasión y cuando las cosas se hacen bien, pues hay que comentarlo. Igual que cuando las cosas se hacen mal, también lo vamos a decir.